Igual yo para mí, Carmen puede ser. La quinta dice, no te muevas a tu mano. Yo no puedo. Pero bueno, igual entre todo, súper chévere haber podido estar con toda la gente. Yo por mi lado, yo sí sentí nerviosa mucho. En realidad creo que podemos entrar empoderados y todo, pero había nervios de todas maneras. Y él no estaba bueno con pan de la azúcar. Ah, cabrón. O sea, te topas con el hecho de que yo en primer lugar no sabía que iba a ser un evento tan bien hecho, pero eso es peor, hueón. Sí, aparte desde ahí es como que ya te topas con una realidad totalmente diferente. Claro, pensamos tan pro y dices, chucha, no la puedo caer acá, ¿me entiendes? Hay que hacer otra colita, porque hay que hacer cola para entrar en forma roja. Hay que hacer cola. Obviamente, nosotros teníamos un par de entrar primero, pero queríamos entrar juntos aquí. Entonces, si entrábamos primero, se entraba a focar y luego con lo que tal. Ah, yo sí tengo una opinión diferente sobre el de Yifrein, ¿no? El de Yifrein a mí sí me va a silomando, porque para mí tenía que ver a alguien que haga el show, ¿me entiendes? Y mostrar algo peruano, sea un reto, ¿no? Alguien lo tenía que hacer y yo lo vi y dije, Mano, qué huevo, me afirma. Qué huevo. Sí. Porque eso pasa en otros lados. O sea, y yo... ¿A mí me gustó más N.N.? N.N., a mí me gustó hasta que nunca dejé de ver su personaje. Y como vi tanto su personaje, ya no te voy a mentir, ¿no? O sea, cuando la entrevisto es su personaje, ¿no? Y la gente le dice, ah, hay comida. Y yo digo, Mano, chérepes, ¿no? Pero hasta el mismo día que es, también me lo haga el hablar.